plantearnos en qué es mucho más importante parecer que ser mucho más importante catálogo a las personas en negocios como fáciles difíciles o chungas y cómo va eso pues muy fácil o sea a la persona a la que me estoy dirigiendo la catalogas en esos tres fácil difícil o chunga chunga muy chunga sí sí te lo explico además todo esto es una manera muy fácil de perfilar a alguien cómo hay que actuar con un fácil cómo hay que tratar un fácil y de lujo no solamente vas a poder solventar a lo mejor un fallo un error una carencia en tu planteamiento sino que encima está dando protagonismo a un difícil yo catalogo catálogo a las personas en en negocios como fáciles difíciles o chungas y cómo va eso pues muy fácil o sea a la persona a la que me estoy dirigiendo la catalogas en esos tres fácil difícil o chunga chunga muy chunga sí sí te lo explico además mira las personas con respecto a nuestros objetivos todo esto es una manera muy fácil de perfilar a alguien porque si nos ponemos a hablar de psicoticismo de nos ponemos locos los de sus perfiles lo hacemos mucho más sencillo para que la gente todo el mundo lo entienda si yo en mi empresa tengo un trabajador por ejemplo que me apoya que me ayuda que está siempre dispuesto que está al pie del cañón es un fácil cómo hay que actuar con un fácil cómo hay que tratar un fácil muy bien hay que dar una palmada en la espalda hay que reconocerle etcétera etcétera que normalmente y en muchas empresas es todo lo contrario como no protesta le cargo más de curro os tiene que venir el sábado por la tarde no sé qué pues llamar a fulanito que no protesta al final acabas convirtiéndolo en un difícil un difícil es el típico protestón que no colabora que pone trabas que es muy tóxico que te envenena al grupo y que es muy complicado y ese hay que tratarle con técnico ese es el difícil difícil chungo que es el tira por la ventana no el chungo es el que parece fácil pero es difícil es el que te apuñala por la espalda vale es el que te dice no te preocupes que yo me encargo y te la lía pero te la lía post adrede para hacer daño entonces es muy muy importante identificar al chungo y es muy importante trabajar al difícil porque el difícil cuando tú te trabajas es una locomotora es una persona desmotivada normalmente además coincide con personas que llevan mucho tiempo en una empresa donde no se les ha dado a lo mejor el trato que debía era la palma de la espalda el reconocimiento el valor que debiera y están quemados si esa persona le empiezas a dar un poquito lo que se merece lo que no se espera positivamente son locomotoras y esto lo he experimentado un montón de veces yo identifico a difíciles y he dicho al ceo de turno o al jefe del equipo hace esto y en dos semanas ese tío era una locomotora porque tiene experiencia porque tiene autóritas para para empujar con todo su cuerpo con toda su alma con toda su mente y sólo como todas el problema son los chungos porque el chungo va a hacer daño entonces tú cuando le identificas al chungo le tienes que desmascarar y le tienes que amenazar amenazar entiéndeme decirle oye sé lo que estás haciendo sé cuál es tu mentalidad y cuál es tu propósito y él le tienes que dar opciones si sigue de esta manera pues no va a acabar bien la cosa pero si vuelves a lo de antes podemos ir muy bien y lo vas a transformar en un difícil o en un fácil contento esto con técnica pero además se los pise de perfil a bien se les ve enseguida hay en el perfil del fácil has comentado una persona que te apoya que está siempre contigo que tal pero puedes tener personas que te apoyan estén contigo tal pero sean protestonas aún así que es un difícil un fácil sería un chungo un chungo sería un chungo a ver claro hay grados de chungos o sea hay chungos que te van a hacer la vida imposible y a lo mejor hay chungos que simplemente son tóxicos pero de inicio no los consideramos una persona que te va a apoyar si luego te critica no 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 critica sino protesta usted es que esto yo no lo veo porque tal porque no sé qué porque no sé cuánto pero entonces es fácil o sea si te protesta en la cara o directamente no esto no lo veo no creo que lo que o no quiero hacerlo así porque tal porque no sé qué porque no sé cuánto es pero si te lo dice en la cara es un fácil sí sí claro te lo dicen la cara te lo dicen abierto claro no 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 claro lo otro es un tóxico claro mírame de sos todo lo que sigue 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 siendo fácil no vale vale sí porque están abiertos y te lo está diciendo y a lo mejor no no si yo lo agradezco claro efectivamente o sea te está diciendo las cosas como él las piensa pero era para saber catalogarlo ese es un fácil y entonces entiendo que aquí estamos hablando porque aquí estamos mezclando todo el rato gestión un poco de equipo de grupo para cualquier empresario pero también negociación entiendo que una negociación también los catalogas igual y para clientes como para clientes a un cliente puede ser un fácil un difícil un chungo vale pues vamos vamos a trabajar las tres vertientes negociación acabamos de hablar de gestión de equipo vale ya hemos identificado entonces ahora en una negociación antes de que pase a cliente lo primero es tener el equipo vamos a ordenarlo luego tener el potencial cliente y luego el cliente vale el cliente igual igual pues un cliente que de repente se dé cuenta que no es lo que esperaba no lo que quiere te va a hacer perder el tiempo y te va a jorbar entonces te va a ir de fácil y luego no va a hacer absolutamente nada yo prefiero por eso de presión difícil yo directamente veo que es difícil y le voy a trabajar para esto es una porquería de producto porque estás uno que te lo dice a la cara en plan muy chungo en plan de no pues no me gustaría hablar con tu jefe pues no porque bueno ya identifico como y ya le trabajo con técnica con pasos tácticos con lo que sea y le trabajo el problema es cuando es él igualmente cuando es el chungo porque va te va a dar largas como bueno me parece súper bien si te parece para después del verano miramos y pasa a perder tiempo y tenemos que probar mucho nuestro tiempo o sea que va a pasar exactamente lo mismo tanto en negociación como con clientes podemos identificar una negociación por ejemplo nosotros aquí en webpositer tenemos muy claro en la parte de la agencia el tipo de cliente que queremos y no necesitamos un cliente que sea que no haga las cosas que te diga que sí que te va a hacer perder el tiempo que sea tóxico que vaya a poner en duda yo coño si voy a un médico a que me trate la rodilla si me dice que tengo que hacer esto no le voy a poner en duda quién en su sano juicio hace eso en cambio a nosotros nos puede pasar y en muchas cosas somos todos somos abogados todos somos sí vale entonces cómo puedo identificar antes de que pase al cliente porque el problema es mucho mayor a eso y a ese perfil y decirle de manera amable no quiero trabajar contigo hombre pues es complicado es muy complicado ya me gustaría tener una receta mágica pero tú lo que tienes que intentar detectar son incongruencias es decir esto estoy pidiendo mucho porque la verdad que hay que estar muy fuerte pero quiero aprender sí no no pero pero para que lo entiendas de alguna manera tú tienes que chocar lo que dice y lo que hace es decir cuando alguien te da largas y te tú lo que tienes que hacer es confrontar por ejemplo hoy si quieres después del verano lo vemos vale pero qué día qué semana qué tal bueno pues ya lo voy viendo y cuando no van concretando nada es que no van a hacer lo vas apretando pero además si verbalmente te está diciendo eso tú empiezas a apretar y empiezas a ver gestos de huida de rechazo de intuición de problemas te está poniendo distancia si tú ves que encima por ejemplo te muestra más la parte derecha de la cara de la parte izquierda que es ponerte en distancia la parte derecha o sea si yo me pongo así te estoy poniendo distancia no 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 es milimétricos miras hacer esto yo no me da cuenta vale es yo giro un poquito hacia la izquierda de tal manera que se me ve más la parte derecha de la cara uff esto está más complejo no de identificar no 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 tanto no tanto no 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 es muy sencillo porque además en principio parece difícil verlo pero tú ves enseguida que una oreja se ve más o que una fosa nasal se ve más entonces no es difícil pero si tú ves que parte derecha de parte del rostro te empieza a dar largas es decir tanto lo verbal como no lo verbal es sin definir nada y tal para decirle bueno a ver vamos a ver espérate vamos a retroceder tú quieres que esto salga si quieres que salga hay que hacerlo esta manera esta manera porque porque a lo mejor no se está comprometiendo demasiado y de esto hay mucho y cómo puedo identificar si me están vendiendo la moto entre comillas amigo detección de la mentira sí pues mira la evidencia científica día de hoy nos dice que no hay ningún esto ya para parte del comprador del cliente sí sí pero además es súper interesante porque hay mucho vende motos y vende humos por ahí de temas de detección de la mentira y y te hablo de evidencia científica yo me respaldo siempre en evidencia científica y de hecho hay cosas que que utilizo que no tienen evidencia científica y lo digo digo esto me funciona bien pero no hay evidencia científica bueno pues te hablo de la evidencia científica no hay nada que a día de hoy tenga la suficiente suficiente peso científico para definirlo como un gesto de la mentira no hay un tocarte la nariz es porque estás mintiendo no hay absolutamente nada parecido pero si es verdad que hay diferentes estudios igual científicos varios por ejemplo te digo uno de la universidad de granada donde han comprobado tengo que leerme bien el estudio porque me lo he leído así por encima han comprobado que cuando una persona miente la temperatura del análisis llega a bajar un grado y medio y la de la frente llega a subir 1,2 grados es decir hay una entalpía o diferencia de temperatura de 2,7 grados entre la nariz y la frente variación en el momento en el que se miente tengo que verlo porque claro creo que de aquí poco vamos a negociaciones con gafas térmicas de momento entonces tampoco es muy eficaz tampoco es muy práctico y luego hay un estudio de hace ya bastantes años sobre la dilatación de la pupila donde nos indica el estudio fue que dos grupos de personas roban un elemento en el estudio entonces ambos grupos tienen que defender su posición de inocencia tanto el que ha robado como el que no el que no ha robado cuando defiende su inocencia no ocurre nada a nivel pupilar no ocurre absolutamente nada pero el que sí ha robado en los cinco primeros segundos del alegato de inocencia que no es verdad dilatan la pupila yo tengo mi teoría de que no tiene por qué ser por detección de la mentira o no tiene que ver porque es verdad que cuando hay un rendimiento cognitivo superior también se dilata la pupila y yo creo que puede ir un poquito más por ahí pero también se puede producir en la veracidad por tanto bueno esto ya es algo muy mío que tengo que mirar bien pero yo no me fío del tema de la atención de la verdad entonces claro cuando tú estás un poco formado en todo esto y tienes la capacidad de preguntar de hacer preguntas de control de tirar para atrás para adelante y de provocar reacciones al final tú tienes esa sensación de diferentes elementos que has podido identificar ver ocultamientos de repente movimientos sacádicos de los ojos contenciones verbales ves que hay ciertos gestos de malestar que no son congruentes con la veracidad con una persona que está hablando de algo que ha vivido de algo que realmente cree no tienes conciencia plena o certeza plena de que es mentira pero lo puedes oler aparte yo siempre he dicho que es mucho más fácil detectar la verdad que detectar la mentira o sea como tú ves a una persona fluida que es congruente que vive que apasiona con lo que está hablando lo ves a la lengua o es un muy buen actor que también puede ocurrir eso es más difícil no menos común sí es menos común y luego nos vamos a la evidencia científica que tenemos para la detección de la mentira lo más cercano a la detección de la mentira está en la verbalidad tenemos un referente en españa se llama ya un meme así que tiene no sé es que te digo un número te voy a engañar pero cientos a lo mejor de publicaciones científicas de qué es lo que ocurre en la oratoria de una persona en la verbalidad en cómo comunica en el verbo el tono en el timbre todo cuando la persona mente y está mucho más cercano a poder utilizarlo como un elemento de detección que el lenguaje corporal ahora sí cogemos los dos podemos hacer un producto muy muy cercano pero nunca podíamos darle un 100% de efectividad porque no lo es has estado durante toda la conversación durante todo el episodio hablando de que nosotros no podemos ser pasivos sino que tenemos que provocar 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 para ver y comprobar lo que está sucediendo en la otra persona vale y aquí hay un tema muy importante que a mí me lleva me lleva ahora mismo en lo que estoy ahora mismo aprendiendo y escuchándote que es vale yo lo he detectado tendré que tener algunas armas para enfrentarme a ello porque lo he detectado pero no tengo cuatro o cinco o seis frases para oye te voy a ver cómo me contestas a ver porque no tengo esa habilidad adquirida aún que entiendo que todo eso se adquiere con mucha más experiencia vale detectas por ejemplo que te intento colar alguna no te refieres o te ha mentido por ejemplo no o una reacción que no está acorde por ejemplo en una negociación yo te estoy diciendo algo vale vale me has mentido o por ejemplo si no no está por ejemplo me estás diciendo una cosa pero piensas otra o contención verbal por ejemplo o la reacción de no me lo creo vale yo asume por día de siempre ofrecer la última palabra y te gustaría añadir algo me interesa mucho tu opinión de verdad abiertamente sin ningún problema qué es lo que opinas de esto o sea dejarlo muy abierto y muy amigable para que realmente lo pueda decir o incluso si ves que aún así no no llegan a hacerlo es por favor si se os ocurre cualquier cosa mandadme un email si se os ocurre cualquier historia porque a lo mejor también es verdad que es muy es muy violento a lo mejor criticar o hacer una corrección a una persona en directo y face to face y a lo mejor lo con el correo electrónico pues puede ser otra manera entonces ofrece la posibilidad de que oye si se os ocurre algo si habéis visto algo que no os cuadra o opináis algo que se os enciende la bombilla luego más tarde das esa posibilidad joder pues si no os importa mandarme un correo que de verdad que os voy a tener en cuenta y das esa salida esto se puede aplicar siempre detectes o no detectes sí sí pero si lo detectas por supuesto hazlo sí porque te puede sorprender alguna más o esa es clave bueno esa yo creo que es importante preguntar en el momento si yo por ejemplo si ahora por ejemplo te estoy ofreciendo pues mira pues vamos a hacer el marketing y tal y no sé qué y te vamos a hacer una estrategia digital si tú de repente haces así si hago me piso la nariz no te lo estás creyendo o estás poniendo en duda lo que yo te estoy contando claro entonces qué hago ahí directamente preguntaría lo ves bien o tú conoces algo así más o menos que que te cuadre más o menos tal me gustaría saber también tu opinión o tu gusto tal vale pues yo puedo decirte no sigue bueno pues ya está continuas tú continuas y luego al final en el cierre le dices oye cualquier cosa porque bueno además lo justificas mira lo normal es que después de estas reuniones a tiempo pasado se te ocurran mil cosas o te des cuenta de mil historias pues oye mira me mandas un email y lo miramos que de verdad que sin ningún problema que vamos que somos un equipo y lo dejas abierto y además como algo muy normal ya tienes que normalizarlo como que no pasa nada antes hemos hablado de yo en una negociación sobre todo pues cuando quiero venderte una formación un servicio sobre todo etcétera porque al final si es una tienda online un producto ya a eso lo apartamos porque no tendría sentido la comunicación no no verbal pues al final yo estoy negociando con contigo o voy a negociar contigo pero antes has hablado de hacerte un perfil si muchas veces por ejemplo en cualquier disciplina cualquier deporte que esto es otra cosa que yo que yo no acabo de entender y ahora lo estoy entendiendo en una disciplina en un deporte etcétera tú estudias tu contrincante estudias el terreno de juego estudias un montón de cosas porque cuando vamos a hacer una venta no estudiamos el perfil de esa persona sobre todo cuando son ventas ya que pueden ser miles de euros al año eso es qué consejos nos das para estudiar ese perfil primero y luego qué consejos para yo sé que me van a estudiar porque puede ser que mi cliente haga lo mismo conmigo diga voy a ver esta empresa quién lidera esta empresa qué es lo que hace qué es lo que ha dicho etcétera debería hacerlo y a dónde acudimos normalmente a linkedin no no vale no mira yo te voy a decir lo que lo que yo hago primero el perfil lo que yo haría que nunca he hecho nunca sí que lo has hecho mira el problema que tenemos ahora con las redes sociales hay que ir a redes sociales a todas a linkedin pero a instagram a facebook a twitter todo lo que podamos qué es lo que ocurre con las redes sociales a día de hoy esa los chavales jóvenes ahora yo creo que tienen un hándicap enorme que es que son presas de lo que han hecho de lo que han publicado si yo me libro porque yo lo que publicado lo que sea lo que yo he hecho y tal no se ha publicado porque en mis tiempos no se publica nada yo ahora quien vaya a ver mis redes sociales va a haber unas redes sociales que están muy profesionalizadas y no hay nada pero aún así me pueden perfilar perfectamente porque porque yo puedo controlar lo que yo hago y yo digo pero a lo mejor lo que hace y dice mi amigo pepe lo que dice y hace mi mujer una amiga de mi mujer mi hijo un amigo de mi hijo que hace un comentario a un post hostia sea verdad mentira sea verdad mentira entonces si claro para esto hay que tener mucho tiempo y saber hacerlo muy bien pero si yo te quiero perfilar a ti yo me voy a tus redes sociales y si en facebook pone casado con me lo voy a inventar maría pilar y viene el enlace pues yo me voy a maría pilar y maría pilar el perfil de maría pilar que no está controlado para que la gente vea una cosa u otra me va a definir cosas que tú no has puesto en tu red social pero ella sí la ha puesto y amigos tuyos van a colgar cosas donde tú sales de fiesta tomándote un cubata en un concierto de acdc o lo que sea o incluso tú haces un post y un amigo tuyo te hace un comentario u otro entonces yo me fijo en todo eso en lo que te rodea no solamente en ti sino en todo lo que te rodea y eso no lo controlas no lo controlo yo no lo controla nadie o sea yo puedo controlar lo que yo puedo poner y yo puedo poner mañana soy completamente apolítico y no sé y te llega un político si tú has votado fulanito sea verdad mentira sea verdad mentira pero te damos más crédito a lo que responde una persona que no conocemos a lo que ha dicho esa persona pero si yo veo ese comentario yo voy a ver quién es ese comentario qué relación tiene ese señor o esa señora contigo y a lo mejor viéndole a él me lo puedo creer porque a lo mejor sigue a no sé al partido no sé cuantito de no sé cual y tal y empiezas a asociar sesgo de confirmación ahí también a ver hay sesgo de confirmación en todo pero si lo sabemos hay que trabajarlo bien pero yo te aseguro que haciendo un buen trabajo a nivel público a nivel de redes sociales perfilas a cualquier persona día a día a cualquier persona pero pero fácil pero muy fácil muy fácil muy somos presas de lo que hacemos a sabiendas de todo esto yo que es lo que quiero comunicar yo que quiero hacer ver a los demás yo en linkedin que quiero que quiero que se vea en linkedin el perfil en la foto de perfil eso es lo primero que deberíamos de trabajar lo primero que deberíamos en linkedin lo primero la foto de perfil lo primero hay un estudio de y cuál debería ponerme yo por ejemplo bueno sí hay un estudio que dice que en los currículums que llevan foto en el más del 75 por ciento de los casos se elige a la persona sólo por la foto independientemente del currículum luego nuestra parte más digamos racional y más consciente justifica la decisión que ya hemos tomado pero la tomamos con respecto a la emoción que nos brinda ese esa fotografía tiene narices lo que estoy diciendo se sabe desde hoy que jueces jueces y tribunales emiten sentencias más favorables a la gente guapa hay que cuidar la imagen hay que cuidar la foto de linkedin mucho y sobre todo preguntarnos qué es lo que queremos transmitir con esa fotografía no va a ser lo mismo una persona que trabaja en una seguridad privada que sea protector de guarda espaldas de un bip a un coach emocional o a un psicólogo clínico o diferentes perfiles no es lo mismo es decir yo cuando voy a mirar pues por ejemplo un centro de meditación pues si el hombre me aparece el profesor contraje corbata un pinganillo cruzado de brazos y levantó la barbilla a lo mejor medita muy bien pero no me lo está dando y es que es muy importante y esto no lo hemos dicho y creo que es de lo más importante que podríamos tocar hoy plantearnos en que es mucho más importante parecer que ser mucho más importante